Hola a todos otra vez, hoy ya estoy de vuelta con un nuevo capítulo de Corazón de Melón en la Universidad y ya terminé el capítulo 7 en el último vídeo, así que en este capítulo voy a empezar el capítulo 8 que creo que le he quedado en el siguiente, pero se me acuerdo en el 7, o sea, en el final del 7 fue porque no lo empecé en el capítulo 8 Bueno, da igual ¿Qué vamos a empezar el capítulo 8? Que se titula Bajo presión Más o menos creo que he visto un poco qué pasa, pero es como... Dios, tengo que jugar, tengo que jugar Así que dice La vuelta a la realidad no es fácil, el universo parece ponerse en tu contra Entre el estrés, los secretos y una revelación impactante O sea, ¿cuál será la revelación impactante? Tendrás que mantener la sangre fría y los pies en la tierra Vale, no voy a entretener más y vamos a empezar con el capítulo, que ya tengo muchas ganas Vale, a ver Este lunes me he levantado de buen humor He tomado color en la playa y me alegro de poder disfrutar del moreno antes de que llegue el invierno Me he preparado para ir a clase, en cuanto a Yelín sigue entre las sábanas Yelín, ¿vienes a clase o voy a dejarla dormir? La voy a avisar, porque a lo mejor luego si no la ha visto, luego se queda dormida y me dirá Ah, no me avisaste Así que, pues, a ver Sé de una que no consigue recuperarse del fin de semana en la playa No sé de qué estás hablando Bueno, no sé Hablo de salir con la flor y nata del mundo del arte Después cuesta recuperarse del champán No vuelvas a hablarle de champán Y me sale todo cortado No sé qué le pasa, pero está como súper pillado Me he puesto los zapatos y me he dado cuenta de que me apetecía ir a desayunar al comedor Hoy estoy motivada O sea, tengo que ir al comedor A ver, de momento nada nuevo O sea, vamos, todo normal He agarrado una bandeja y he puesto unas tostadas Mantequilla y mermelada Hola Ah, ya sé yo quién es Vale, hola, hola Chan Ah, oh, hola Chani ¿Qué tal? Vaya, te has puesto morena Un poco más y no te reconozco Sí, sí, ya ves Estoy morenísima Qué exagerada No tanto Me acabo de dar cuenta Pero no te vi en la competición de surf ¿No viniste? Debo confesar que no me gusta mucho la playa Debería ser la única que no estaba en la playa En res, estaba todo el mundo Prefiero los deportes de invierno Además, soy totalmente incapaz de ponerme morena Paso de estar blanca a ser un cangrejo A un abrir y cerrar de ojos Entiendo perfectamente lo que quieres decir Nos hemos sentado Bueno, empezamos directamente con mi clase favorita No hay... Sí, no hay nada mejor que empezar bien la semana No lo entiendo Aunque el señor Levarte es amable Me quedo inmediatamente dormida con su voz Nadie me había hecho ese efecto Excepto él Creo que simplemente nací en la época equivocada Todas las historias de arte antigua y medieval Tengo la impresión de oír hablar de un lugar fantástico Casi como si me contaran la historia de Gondor Gondor No sabía que te gustara el señor de los anillos Gestas, obviamente El señor de los anillos es mi vida Bueno, ya no sé ni qué leo, de verdad Como mínimo No haces las cosas a medias Sí, además hace mucho tiempo que no las veo Seis meses como mínimo Tenemos que hacernos un maratón Madre mía, haces un maratón de esas pelis Es mediodía casi Tiene pinta de durar muchísimo tiempo Pues sí Solo 10 horas y 20 minutos Y juntamos las versiones extendidas No es nada A ver, yo las he visto, pero No seguidas Que es demasiado Yo sé que no aguanto tanto tiempo ahí Pegado delante de la telni de coña No tenemos la misma noción de tiempo Hemos terminado el desayuno Mientras hablamos animadamente Y después nos hemos dirigido al aula magna A ver No pasa nada interesante Todo va a subernos mal El teléfono me ha abriado en el bolsillo Es un mensaje de Clemens Ya, empezamos mal Empezamos mal la semana ya Noelia, en estos días hay más gente de lo previsto Y no voy a poder estar Y no voy a poder estar esta semana Podrías venir a reemplazarme para cerrar el café Todas las tardes Todas las tardes, o sea Todas las tardes de esta semana Wow, es mucho Y yo cuando estudio O sea, si Acabo de escupir La quita Perdón Quiero decir Si yo voy a la universidad por la mañana a clase Y por las tardes tengo que trabajar Cuando estudio y cuando le dedico a la tesina Que es imposible ¿Qué pasa? Clemens me está preguntando Si puedo ir a trabajar a la cafetería Todas las tardes de esta semana Es que significa que sería de lunes a domingo Madre mía No, es exagerado, ¿no? Todas se pasa un poco, ¿no? Sí, a mí también me lo parece No podré estudiar si voy a ese ritmo Puedo encontrar otro currículum fácilmente Entre los estudiantes si no estás disponible Ahí, es como Si no te interesa paso de ti, vamos Estoy segura de que todavía hay muchos jóvenes Que no han encontrado un contrato de estudiante Chani había mirado por encima del hombro Mientras leía el mensaje ¿En serio? ¿Cómo se atreve a hablarte así? No dejas que te trate de esa forma He respondido que iría esta tarde Pero que no estaba segura de poder ir todas las tardes He respondido que estaba de acuerdo con ir todas las tardes No, no, no Le voy a decir esta Ya hablaremos esta tarde Es que Es una Como de Sí, sí, ya hablaremos Yo soy la que decide Es como Me quedó muy mal esa señora De verdad, muy mal Esta tarde defiéndete Si no puedes, no puedes Sí, tienes razón Pues claro que tengo razón Venga, vamos a Vamos y llegaremos a la clase Y es aquí o es en la otra Vale, era aquí Chani y yo nos hemos sentado en medio del aula magna Y hemos sacado nuestras cosas tranquilamente El señor Levaro ha entrado con paso desenfadado Ha dejado el maletín en la mesa tranquilamente Y se ha cruzado de brazos esperando a que todo el mundo estuviera en silencio Hola a todos Hoy la clase va a ser un tanto diferente Quiero ayudarles con la tesina Así que es la ocasión para realizar críticas constructivas Madre mía La tesina No he avanzado desde el día en que Chani me ayudó Me he mordido el labio mientras esperaba las siguientes instrucciones Me he entretenido en escribir cada uno de sus nombres Según papel, madre mía, por favor Que nos toca fijo, nos toca fijo He sacado un tarro de plástico del maletín Ha sacado un tarro de plástico del maletín y lo ha puesto sobre la mesa Voy a sacar el nombre de una persona y tendrá que leernos la introducción de su tesina Varias personas del aula han levantado la mano Si no tienen la introducción de la tesina aquí, utilicen su memoria La han escrito, saben lo que pone Estoy seguro de que sabrán explicarlo a la perfección Me he girado hacia Chani, pálida Madre mía, es que se va a liar No te preocupes, estuvimos trabajando tu esquema Y se quedó genial Terminaste la introducción Si mal no recuerdo, te acuerdas, ¿no? Bueno, esto Claro, fue mucha fiesta El fin de con la playa y se nos olvidó ya La introducción de la tesina Ups, bueno, no te preocupes Tiene que haber más de 30 papelitos en el tarro No hay muchas posibilidades de que le toque Me va a tocar fijo, es que me toca fijo No debería llevar mucho tiempo Espero que 5 o 6 personas puedan hacerlo hoy Ha deslizado la mano en el tarro Y he cruzado los dedos para que... Y he cruzado los dedos hasta que me dolían las falanges Que no sea yo, que no sea yo, que no sea yo Por favor ¿Alicia? ¿Quién es Alicia? Una cualquiera que está en clase Alicia Ah, vale, digo yo, no sé si quién es, vale Lo siento, señor Parece que no ha venido hoy Por favor, por favor, por favor He vuelto a meter la mano... Ha vuelto a meter la mano en el tarro Y ha hecho girar los papeles con los dedos Melody Madre mía, me va a tocar fijo Que dijo 5 o 6, me va a tocar fijo Soy yo, señor Sí, es como... Sí, a mí no Me dijo 5 o 6, todavía tenemos posibilidades Pero ya he leído mi introducción Vale, maravilloso, ¿eh? Se la envié antes de que empezara el año ¿Cómo que antes de que empezara el año? Para... O sea, se la envié antes de que empezara el año Para conocer su opinión Porque trato un tema de arte antiguo No me importaría presentarla Pero sería quitarle el sitio A alguien que podría necesitar ayuda Esta chica es muy rara ¿Cómo envía la introducción de la tesina Antes de empezar el juego? Ah, sí, es verdad, Melody Un tema maravilloso, además Voy a elegir otro nombre, entonces No, o sea, me tenía que tocar Me tenía que tocar, ¿cómo no? ¿Qué? Levántate, venga, eres tú Pero, pero, pero no tengo nada No puedo No tenga miedo Seremos indulgentes Recuerde que el objetivo de la actividad Es ayudarla, no asustarla Acérquese Tengo la impresión de estar fuera de mi cuerpo Y ver a otras personas levantándose en mi lugar No tengo ni idea de lo que voy a decir He caminado lentamente Como si formara parte de un cortejo fúnebre Hasta llegar a la mesa del profesor Todo el mundo me está mirando El aula magna parece más impresionante desde aquí Bueno, pues mi introducción Pues hoy en día la cultura pop está por todas partes Y nos rodea Y podemos verla y... Es decir, es como... Oigo unas risitas que no consigo localizar La temperatura de mis mejillas está aumentando Es para decir Pues está maravilloso A ver cómo lo hacéis vosotros Salid aquí Yo me siento No pasa nada Salid vosotros Y ya está Noelia, sé que no es un ejercicio fácil Cierra los ojos No me mire así Venga, cierra los ojos Inspire profundamente Y expire hasta que todo el aire salga de los pulmones He hecho lo que me decía Ya está Ahora hablemos del tema de su tesina Los personajes femeninos fuertes de la cultura pop Un tema muy de actualidad Muy lejos de la asignatura que enseño Estoy segura de que el señor Zaidi Podría darle mejores consejos que yo Pero puede ser un tema apasionante ¿Puede darnos algún ejemplo de personaje femenino fuerte? Pues está Wonder Woman Y se han oído otras risas Me he aclarado la garganta para seguir hablando en voz más alta O Arya Stark de Juego de Tronos El millón Granger de Harry Potter Candice Everdeen en los Juegos del Hambre Lara Croft, la princesa Mononoke Todos estos personajes se han convertido en iconos Se me ha ido un poco la voz Y había dado golpes con el pie mientras hablaba Un grupo de estudiantes seguía conversando mientras yo hablaba Las mejillas me ardían cada vez más Un poco de calma en la sala, por favor Está muy bien Ahora que se acuerda, preséntenos su introducción Me parece un poco raro lo de presentar la introducción Así es como normalmente te dirían Habla del tema y de qué va a tratar tu tesina y todo eso Pero que te digan Cuéntanos tu introducción Es un poco raro Me suda las palmas de las manos He escrito mi introducción pero no me acuerdo muy bien Y me asusta que el estrés pueda jugar una mala pasada Pues esto, yo... Hoy voy a hablaros de la iconografía de los personajes femeninos poderosos de la cultura pop Y... A ver... Un icono es un personaje que simboliza una corriente A ver... Os voy a hablar del personaje de... Ripley... Ripley... En Alien Sé lo que es Alien Pero no lo he visto No me matéis No lo he visto Y no sé si se pronuncia Ripley... Da igual Para crear un icono hay que tener una idea precisa de lo que representa un personaje femenino fuerte Es decir, un icono es un personaje que simboliza una corriente A ver si está... No sé si es la buena o no Representa una idea inspiradora O un gran grupo cultural Y... Veo que Chan intenta animarme Y me hace un gesto con el pulgar discretamente desde su mesa Siga, siga Está muy bien O sea, elegí la buena No sé Pues... Voy a estudiar el tema de la iconografía Y me repito, vamos O sea, me estoy repitiendo Veo que no sabe qué decir Supongo que estará nerviosa A menos que todavía no haya escrito la introducción Y a estas alturas del año me sorprendería Sí, sí, tienes razón Estoy nerviosa En realidad la he escrito hace poco Voy a decirle que sí, estoy nerviosa Y se me nota, vamos Pero bueno Hmm... Parece que no me cree Hmm... Puede volver a su sitio Pero Noelia A estas alturas del año Lo que está presentando es demasiado superficial Va a tener que ponerse las pilas Madre mía Dice, a esta altura del año Se supone que acabamos de empezar el año ¿Qué llevamos? ¿Un mes? ¿Qué dice? Que no... Es que no... Es que no... Es que estas alturas ¿Cómo es que es tan superficial? Madre mía Eh, sí señor He ido a sentarme al lado de Chani Tengo la impresión de haber perdido Un litro de sudor Me he sentido insignificante Al ver lo que decían los otros Y anotado las críticas Y comentarios de cada uno He sentido que se me hacía Un nudo de estrés en el estómago Y sin embargo El fin de semana La playa lo había hecho desaparecer Y empezamos mal Empezamos muy mal la semana El final de las dos horas De tortura terminó llegando Bueno, vamos a tomar el aire Será un... Será un qué? Un placer Supongo que iba a decir ¿Puedo hablar con usted, Noelia? Oh no, por favor Chani, no me dejes No me dejes No me dejes No quiero dejarte Pero creo que quiere hablar contigo a solas Qué bien Voy a terminar pensando Que esta chica puede leer la mente de verdad El señor Levarde ha mirado a Chani con amabilidad Y le he hecho un gesto para que esperara afuera Se ha encogido de hombros y ha salido Madre mía Es como O sea No está pasando nada muy interesante en esta parte de momento Pero madre mía Quería tranquilizarla con respecto a lo que ha pasado Soy consciente de que este tipo de situaciones Puede ser una fuente de estrés Puede estar tranquila Muchos alumnos terminan con la introducción Cada uno Terminan con la introducción, vale Oye, cada uno tiene su técnica Sí, además de escrito la introducción De verdad Simplemente me he puesto nerviosa Si solo he escrito la introducción El trabajo es un tanto escaso Habría que avanzar con el cuerpo del texto Por eso no tiene suficiente información para hablar del tema Voy a ponerme con ello en cuanto tenga tiempo Se lo prometo Voy a trabajar duro No es a mí el que debe hacer esas promesas Es a sí misma De todas formas Si solo le queda la introducción Y la conclusión por escribir Todavía tiene tiempo para releerlo todo Y terminar tranquilamente Se ha aclarado la garganta antes de tomar un tono menos severo Bueno, es un buen tema Pero no bastará con eso para escribir unas 100 páginas No pierda el tiempo, señorita Me preocupa Ánimo Es como de verdad O sea, que llevamos como un mes de curso Por favor Y me dice que a estas alturas Ya tendría que estar escrito en media tesina Venga, hombre Me ha dado un golpecito en el hombro Estaba intentando darme ánimos Pero tengo la impresión de que acaba de agobiarme todavía más Ya puedo salir Vale, por fin Me está quedando ya sin aire Tanto leer así todos los textos ¿Estás bien? ¿Qué te ha dicho? Me ha presionado para que me ponga con la tesina Ha intentado animarme Es un poco exagerada No tengo la impresión de que vaya tan retrasada con el trabajo Voy a decirle esto Ha intentado animarme Realmente ya me ha hecho como para que no me desanime con todo eso Este profesor es muy bueno Estoy segura de que lo hace por tu bien Sí, seguro Pero tengo la impresión de estar más agobiada que antes Todo irá bien Esta tarde podrás Ah, no Trabajas en la cafetería Es verdad Recuérdame alucinó Bueno, pues mañana Puedo ayudarte si lo necesitas Pero Chani No puedes ayudarme todo el año Tú ya has escrito varias tesinas Mientras que yo ni siquiera consigo empezar con la primera Además es un trabajo que tengo que hacer sola Y a mí también me han ayudado Mi madre me ha ayudado mucho con la metodología Sin ella no lo habría conseguido Y ya te lo he dicho Mi vida social no es tan agitada como la tuya Por eso tengo tiempo para hacer estas cosas Preferiría tener un grupo de amigos con el que salir Y... De repente me siento culpable por no haber invitado a Chani a la fiesta en la playa Después de todo lo que hace por mí Es que ando sin aire Está tontándole ¿Tienes la piedrecita que te di? No, yo he debido olvidarla en el cajón de mi mesita Pero... ¿Para qué la quieres allí? Tienes que llevarla siempre contigo Si la hubieras llevado hoy te habría salido mejor La presentación... Te habría salido mejor la presentación de antes Bueno, ya deberíamos estar en clase de arte moderno No es el momento para llegar tarde He asentido y me he dejado llevar por Chani hasta el edificio de arte O sea, volvemos otra vez Es como... ¿Otra vez en la misma aula? No, ahora la otra Espérate Madre mía, otra vez a clase Ryan ya estaba en clase cuando llegamos No hace gracia porque ahora le dice Ryan Se supone que ese solo era afuera En el instituto Es decir, en la universidad tiene que ser señor Zahil Nos ha sonreído antes de volver a concentrarse en los documentos que tenía en la mesa Ya no quedaba mucho sitio así que avanzamos hacia el fondo del aula No puede ser Me pregunto cómo van a hacer para... ¿Para qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Es como todo el mundo murmura Yelín y Melody están sentadas una al lado de la otra Lo que me ha sorprendido ¿Estás segura de lo que estás diciendo? No creo que... Madre mía, ¿qué está pasando? Que me digan algo Te lo estoy diciendo Varias personas los vieron Chani y yo nos hemos sentado justo detrás de ella ¿Qué vieron a quién? Madre mía ¿Desde cuándo son amigas esas dos? Ah, pero es verdad que tuvieron la oportunidad de hablar en la fiesta que celebré en mi habitación al principio del año Parece que hoy la gente está más ruidosa que de costumbre, ¿no crees? Yelín se ha girado en nuestra dirección Es porque varias personas vieron al señor Zahili en la playa con un grupo de estudiantes ese fin de semana Sí, ¿y qué pasa? Mi atención se concentró en los labios de Yelín de Tete Que se hacían eco de los rumores Al parecer besó a una de las estudiantes con las que estaba Madre... Madre mía Yelín me ha mirado fijamente a los ojos al decirles Para decir Pero si no ha besado a nadie Si me los trajo chupitos Madre mía Besó a una estudiante Estuvimos juntos al principio de la fiesta Pero creo que volvió a casa después De todas formas, qué sé yo ¿No lo habrás visto este fin de semana por casualidad, Noelia? Sí, es verdad que nos tomamos una copa con unos amigos Con unos amigos que tenemos en común Pero nada más Son rumores Lo que él haga durante el fin de semana no es asunto nuestro ¿Cuál será la buena? Voy a decir esta Lo que haga durante el fin de semana no es asunto nuestro Y bajó el logómetro Si es el tipo de profesor que sale con sus alumnos Sí, sí que nos interesa ¿Por qué? ¿Qué más da? Es como... O sea, ¿qué tiene que ver? Él salió con amigos y punto ¿Qué pasa? No puede tener amistades Incluso que si alguna coincide alguien de la universidad Por favor, se me parece fatal Iba a responder algo mordaz para terminar con la conversación Cuando Ryan ha empezado a hablar Hola a todos Hoy vamos a hablar de diferentes obras de arte Todas están vinculadas con el mismo tema Las relaciones peligrosas Mal tema para tratar ahora mismo Vales personas se han reído ¿Ves? O sea, y las dos chicas que estaban delante de mí Se han dado un podazo Hay referencia a las amistades peligrosas La famosa novela de... Poderlos De La... La Clos No sé cómo se pronuncia esto He encontrado varias obras modernas que relatan Una chica ha levantado la mano Y cuando Ryan le ha dado permiso para hablar Ha soltado una risita y ha dicho con una sonrisa burlona Como las relaciones entre alumnos y profesores Madre mía Pues sí, podría ser Tiene alguna referencia para dar ese ejemplo Le ha cortado... Cortado, sí Le ha cortado una voz que venía del centro del aula Usted debe conocer muchas ¿Muchas qué? Madre mía, muchas referencias Un grupo de una decena de personas Se ha reído mientras Chani, Melody, Jelín Y yo observábamos la escena con atención Tenía un fuerte nudo en el estómago Tengo un sentimiento raro De repente me siento culpable Simplemente hablamos y nos tomamos una copa No es nada que esté prohibido No, que no, estamos en grupo ¿Qué más da? De verdad, ¿qué más da? Por favor ¿De dónde han salido esos rumores? Es que siempre es lo típico Empieza con una chorrada Es como de siéntete, estás ahí Hola, ¿qué tal? Y ya es como de Ya están casados y con hijos Es que, como Por favor ¿De dónde han salido esos rumores? A menos que esté viendo a otra alumna Y a lo mejor no estoy al corriente He mirado a Melody de reojo Ella tampoco decía nada Y parecía sumida en sus pensamientos Como yo Parece que el tema os gusta Mejor, vamos a empezar de inmediato Con varias obras Voy a proyectarlas en la pantalla Mientras preparaba el material Un chico que estaba delante de mí ha susurrado Menos mal que estamos con un experto en el tema Parece fatal, eh Y pensar que seguramente este tío Se ha liado con una chica de la universidad Que suerte Tiene que pasarme sus técnicas de ligue Es que Me parece indignante De verdad Por un lado pienso ¿Qué más da? O sea, él es mayor de edad O sea, si realmente fuera verdad Dices, claro Él es mayor de edad La alumna es mayor de edad Y no es muy ético Por así decirlo Porque son alumna y profesora Vale, pero Ambos mayores de edad ¿Qué más daría? Incluso aunque fuera cierto Dices, ¿qué más daría? De verdad Y encima me dice Gracias No se habla Me hace gracia con la de Tiene que pasarme sus técnicas de ligue Y dice, no le hacen falta ¿Ya con qué? Ya se le ve Ya no hace falta técnicas de ligue Madre mía Varias personas se han reído con la broma Me escandaliza lo que acabas de decir Y todavía más el hecho De que varias personas se rían Y se lo tomen tan a la ligera Deberías cerrar el pico Deberías cerrar el pico ¿Quién te has creído que eres? Tienes suerte de que Ryan no te haya oído No, 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 no Eso no se lo puedo decir O sea, si dijera señor Zaidy Sí, pero Si digo lo de Ryan Van a decir Todos como ¿Cómo que Ryan? De repente es como Van a mirar todos para mí O sea, me van a tachar Ya como Es esta No he dicho nada Y me he quedado en mi sitio sin protestar Mejor me callo Mejor me callo Shani parecía tan molesta como yo Me ha lanzado una mirada Para indicarme que mantuviera la calma Ryan ha seguido con la clase Y nadie ha hecho ningún comentario O al menos Si los han hecho Yo no los he oído Ha pasado la hora Y no he conseguido Concentrarme en la clase He bajado las escaleras Sumidas en mis pensamientos He mirado a Ryan Y él apenas me ha dirigido una mirada Y ha girado la cabeza Claro, es como diciendo Vamos, voy a meter un problema Y se lían Aún más Me siento observada Soy yo la mitad del campus Se me queda mirando O sea, ya Vamos, ya soy yo O sea, yo no he hecho nada Y es como ya soy yo Vamos Es totalmente idiota Me estoy volviendo paranoica Shani me seguía de cerca Nos hemos alejado de la muchedumbre Que salía de la clase Y atravesaba el vestíbulo Que digo yo Que en ese grupo Había más gente en la universidad No solo yo Pero Tengo que ser yo Vamos Es como Esto no sé si lo leía No te lo tomes mal No te juzgo Y bueno ¿Prefieres que hablemos de esto en otra parte? Suelta a la Shani ¿Qué quieres saber? ¿Te gusta? No Yo No lo sé No En esta Se ha hecho la ruta de gym Tengo que decir no De verdad Entonces no entiendo tu reacción Es solo que Como estaba en la playa No quiero que me vinculen a ese rumor Es que de verdad O sea Está tomándose unas copas Con alguien sin más Y ya es como Eso Como digo Ya están casados y con hijos Madre mía O sea ¿Qué me estás contando? Ah Sí, entiendo No te preocupes En cualquier caso No tienes nada que reprocharte Yo no hice nada Solo bebí una copa Y chupito No hice más Y después ni siquiera estaba con él Después me fui con Jem O sea ¿Qué es esto? Venga, vamos Salgamos de aquí He hecho un gesto Para seguir a Shani Y he visto que Janine Pasaba por mi lado Estaba hablando con Melody Creo que alguien debería hablar Con algún superior de la facultad ¿Qué? Se ha parado en el pasillo Y se ha girado hacia mí Que es que encima digo Es que incluso aunque fuera cierto Me parece fatal Porque dices Incluso aunque fuera cierto Que dijeras Oh, es que estamos Ryan y yo juntos Dices Somos mayores de edad Que os den a todos No es ilegal Ni pasa nada No es ético Porque es mi profe Vale, pero no es ilegal Por favor O sea, que me estáis contando Me estoy cabreando Me estoy indignando Estaba diciendo a Melody Que si es solo un rumor Lo mejor sería Que la dirección de la facultad Se ocupara de ello Los estudiantes No deberían hacer Una caza de brujas Es solo un rumor No se alerta A la dirección por rumores Era lo que me temía No me apetece nada Tener que justificarme Si el director Se entera De que me ha tomado Una copa con mi profesor Que tiene de malo De verdad No estabais en horas selectivas No era la universidad Estamos fuera ¿Qué pasa? Es mi último año Y no me apetece Meterme en un escándalo He lanzado una mirada a Channing Que lo ha entendido de inmediato Y nos hemos dirigido A la salida del edificio Madre mía Empecé como No está pasando nada Y ahora es como ¿Qué está pasando aquí? Espera ¿Qué pasa ahora? Esta vez Melody estaba sola ¿Qué piensas ahora el rumor? Es una tontería Y no sé si viene del hecho De que nos hayamos tomado Una copa juntos Pero eso es asunto mío Y estoy dispuesta a defenderme No entiendo por qué Sacamos las cosas de quicio Más allá del hecho De que sea un profesor Es un humano Lo que haga con su vida No es asunto nuestro Voy a decir esta No sé si va a subir o a bajar No, parece que no Aunque lo hayan visto en la playa Con otros estudiantes Eso no quiere decir Que haya pasado algo Aún así no es muy común Perdón En mi universidad Salían los profesores Con alumnos O sea, no Plan de lío Pero Si vas El día que era como De salir de los estudiantes Yo me encontré profesores Y más de una vez Y más de alguno Tenía fama De que salía siempre Y con alumnos O sea, que más trabajo Aún así no es muy común Eso ya lo hablé Antes Sinceramente no sé qué pensar Solo quiero que la gente Cambie de tema Yo también Ahora que lo pienso Melody parece tan incómoda Como yo ¿Conoces bien al señor Zaydi? Pues hemos trabajado Mucho juntos Me sorprende escuchar Lo que dicen Así sin más Entre nosotras ¿Tienes una idea De quién podría ser? Quiero decir El rumor habla de una estudiante ¿Lo has visto acercarse a alguien? ¿No crees que sea su estilo? ¿No lo haría nunca? Voy a preguntar esta Es que la otra es como Que decir de Ay, ¿sabes quién? ¿Sabes quién? No sé, me suena cotilla No creo que ninguna sea buena Pero Nunca podemos decir nunca Pero no No estoy segura No lo haría No, pero dice Pero no Estoy segura No lo haría Ah, pero estuvisteis juntos en la playa Os vi sentados en un bar Sí, pero solo fue una fiesta Durante todo este tiempo Intentaba buscar la mentira Para saber la verdad ¿O qué? O sea, me estoy intentando Sacar las palabras ¿O qué? ¿Sabes qué podría ¿Sabes qué podría ser el origen De todos estos rumores? Que luego se han amplificado Y deformado Sí, lo sé Precisamente eso es lo que me da miedo ¿Eso crees? No lo había pensado Lo mejor será que me haga la inocente No, esto es fácil Sí, es verdad O sea Que se está liando por esa chorrada Pero no pasó nada Estaba ahí cuando nos estábamos Tomando una copa No hay más No hay nada más que contar Sí, imagino Pero Aún así deberías tener cuidado ¿Cuidado? Los fans de Ryan Me van a atacar o algo Pues sé que fue simplemente Una casualidad Que coincidierais En la misma mesa Esa noche Pero Espero que no llegue A oídos de su mujer ¿Su mujer? ¿Su mujer? ¿Su mujer? Sí Como soy su ayudante Tengo información personal Tiene una foto En el cajón de su mesa Aún así No me lo creo mucho Me lo he cruzado Varias veces Fuera Es que es raro O sea Bueno, no sé Por qué lo hice Algo así Me lo he cruzado Varias veces Fuera de la universidad Y siempre estaba solo Lo mismo pasó En el fin de semana En la playa Si estuviera casado No habría No habría No pasaría tanto tiempo solo Pero eso es lo que voy a decir Es que es verdad Siempre nos lo hemos cruzado solo O sea Sí O sea Siempre está solo O sea Sería raro Si está casado Que esté siempre solo Por ahí O sea Sería muy raro Así que Si puedo darte un consejo A lo mejor deberías tener cuidado De no coincidir con el tanto Es que encima Me hace gracia Lo hice con esta cara De Como Me estás intentando sacar de en medio No sé si es un consejo O una amenaza Es que de verdad A mí con esta cara Me suena que me está intentando sacar de en medio Como diciendo de Voy a tener así la vía libre Yo todavía Es como que Melody Es una amiga Pero todavía Me parece que es como Un arma de doble filo Esta chica No sabes Si realmente lo está diciendo por bien O si realmente lo está haciendo Como con segundas intuaciones Para decir Ahora decir eso Te suelto esta para sacarte de en medio Y aprovecharme yo ¿Estás segura de que estás casado? De que estás casado Sí De que está casado ¿Has visto a su mujer? El hecho de que esté casado No es asunto mío O sea No es asunto mío Pues parece que te molesta un poco No Me da igual En cualquier caso Lo digo por ti Me es esta cara De verdad No Lo mejor es pasar desapercibida Y no formar parte De todos esos chismes Bueno Me voy Hasta luego Es que de verdad Con esta cara No te lo he puesto mal a bien O sea Me está intentando O sea A fastidiar Como De verdad No entiendo a esta chica Melody me ha tocado el hombro Al pasar por mi lado Antes de dirigirse a la residencia Chani había tenido la cortesía De alejarse Para dejarnos hablar a solas Había observado la escena desde lejos Cuando ha visto que Melody se alejaba Se ha vuelto a poner a mi lado ¿Estás bien? Sí, estoy bien Solo me apetece volver a casa Y... No me he desconocido Ah ¿Hola? ¿Qué? Has terminado las clases Te estamos esperando Clemens Clemens ¿Por qué? Llega lo antes posible Clemens Oh, ya Sí, pero Pero nada Me va a decir Vamos Ya me habías confirmado Para esta tarde Así que te estamos esperando Madre mía Son las 12 Clemens Dice que sí para esta tarde No para mediodía No tienes clase después de comer He mirado tu horario Así que Espero que puedas venir antes Pero O sea No tendré clase después de comer Ya, pero todavía no he comido Acabo de salir de clase O sea ¿Qué me vas contando? No te preocupes Te dejo una horita Para comer tranquilamente Y vienes después Soy comprensiva hasta ahora No, encima Será generosa la señora De verdad Me he colgado justo después Tengo que ir a la cafetería ¿Tienes mala cara? ¿Seguro que estás bien? He mirado a mi alrededor Y eso Y he sorprendido a varios estudiantes De mi clase Que se han quedado mirando Al pasar por mi lado Madre mía Madre mía Sí, de todas formas Me sentará bien salir de aquí Además no me quedan fuerzas Para seguir luchando hoy ¿Quieres ir comando juntas Antes de que me vaya? Voy a aprovechar para comer sola Necesito pensar Bueno, lo voy a decir esta vez Oh, lo siento Tenía algo previsto Para este mediodía Yo puedo anularlo y No, por Dios no O sea, es como Pues una amiga y buena Pues realmente Es como Somos amigas Te digo que hay que comer Pero tampoco Hace falta que anules Las cosas que ya tenías planeadas Porque es No, no No las anules por mi No te preocupes Gracias por tu ayuda Chani Yo, luego nos vemos Vale, muy bien Pero tómatelo con calma Esta tarde Hasta luego Me he girado Y me he dirigido a la cafetería Comeré un bocadillo Por el camino Bueno, pues lo voy a dejar Por aquí Pero no que Se me olvidó Que tenía que apagar la cámara Como siempre me pasa Bueno, apagar la cámara No, tenía que parar La grabación Y volver a ponerla Porque siempre me pasa esto Es que me meto en el capítulo Y cuando me doy cuenta La cámara se apaga Y me quedo yo en plan No, porque Bueno, pues nada Eso, lo siento Lo siento lo que habéis Tenido que ver sin O sea, solo la imagen Pero no soy yo también Pero bueno Lo siento de verdad Pero eso Que bueno Lo dejo por aquí Está muy interesante Y espero que os esté gustando Esta serie Como siempre digo Y también Pues si queréis Me podéis dejar Que os parece Y comentarios En la zona de comentarios Y consejillos Que tengáis Que podéis darme También Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros al canal Si todavía no lo habéis hecho Seguidnos en Instagram Para estar entre los De próximas novedades Próximos vídeos Y de muchas cosas más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Añoo! ¡Gracias!